Y ya estamos de vuelta Estilo cumbiero de Chile Y que el ritmo se pone bueno Y las mujeres con las manos en el cielo Y que el ritmo se pone bueno Y las mujeres con las manos en el cielo Oye Ancho, prepárate Porque aquí está la nueva cumbia Oh, ya, 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 ya Y comenzó la fiesta De un grupo Los Pequeños Gigantes Y mueve la gallana, mueve la gallana, mueve la gallana Su vecino, su vecino, despacito, pero rico ¡Echa, echa, echa! ¿Cómo, cómo, cómo dice? Todos somos amigos Que son inseparables Se llama Culillana Cada chica vuelve loca Mueve bien la cintura Bailando con Culillana Levanten todas las manos Gozando con Culillana Qué rico está el sabor Bailando con Culillana Las chicas se vuelven locas Gozando con Culillana En la séptima no gozan Bailando con Culillana Bailando con los cumbieros Gozando con Culillana Y vamos todos a bailar El nuevo éxito De estilo culiano De Chile Viene la cumbia Gozame el ritmo Culillana Culillana Kuliyana El tiempo se baila de mar a cordillera Con los cumbieros la fiesta se pone buena Y la palma, la palma, la palma hasta arriba ¡Echa! 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 Póngale cachito, póngale cachito, póngale cachito Y esa guitarra te sonríe Saltan, ríen y sudan cuando suena la guitarra Los cumbieros están de vuelta No hay nadie quien los detenga Mueve bien la cintura Bailando Kuliyana Levanten todas las manos Gozando Kuliyana Qué rico está el sabor Bailando Kuliyana Las chicas se vuelven locas Gozando Kuliyana En la séptima no gozan Bailando con Kuliyana Bailando con los cumbieros Se acaba la Kuliyana Y esto es ranchera De corazón a la vena Saltando, saltando, saltando Bailando con los cumbieros ¡Bailando! Kuliyana 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 Y esto va para todo Chile La reencarnación de una nueva era Bajo las manos de Septima Music Y ahora todos saltando, 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 saltando Sí, 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 sí Y te traemos las cumbias alegres Para llenar sus corazones de alegría ¡Eso es estilo cumbiano de Chile!